La Policía Nacional realizará el acompañamiento necesario para que esta jornada de protesta en el marco del paro nacional transcurra de forma pacífica, evitar infiltraciones y que hayan personas que quieran ejercer violencia o terminar en hechos vandálicos que puedan afectar el curso normal de la protesta, señaló el coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía Valle. Las autoridades estarán reunidas en el puesto de mando unificado que funcionará durante todo el día en el comando de la Policía Metropolitana de Cali. Bueno, lo primero que hay que decir es que hemos hecho un trabajo articulado, no solamente con la administración departamental y las administraciones municipales a lo largo y ancho del departamento, sino también con los diferentes sectores, sindicales y personas que sin duda van a participar en esta marcha. Decirle que estamos con toda la disposición para hacer el acompañamiento necesario y que esta jornada de protesta se lleve de una forma pacífica, como seguramente va a suceder y como ha sido siempre el antecedente en todo nuestro departamento vallecaucano. La disposición de nosotros es para acompañarlos y garantizar el ejercicio de la libre protesta y evitar que sean infiltrados y que hayan personas que quieran ejercer violencia o terminar en hechos vandálicos que puedan afectar esta protesta pacífica.